¡Atención, atención! Si eres fan de Capo, ¡de aquí eres! ¡Me hace allí! ¡Me hace allí! ¡Sí! ¡Yo repito! ¡Sí! ¡Al cliente por acá! ¡Al cliente por allá! ¡Al cliente por allá! Vuelven las aventuras de Capulina Recordando al rey del humorismo blanco Lunes, miércoles y viernes Siete de la noche Solo por Clásico TV ¡Suscríbete al canal!